En Tuxtla Gutiérrez existe una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días. Los ramilletes hojoyonakes en soque son ofrendas elaboradas a mano, con base de flores, hojas y tallos. Pueden tomar hasta cuatro horas la elaboración de cada uno de ellos. Esto depende un poco de factores como el material, si hay el material adecuado, la pericia del ramilletero, puede ser entre una hora, hora y media, hasta tres horas, cuatro incluso. Cuando los primeros que están aprendiendo se pueden llevar hasta cuatro horas. Las personas que realizan estas ofrendas son personas tradicionalistas que siguen lo que ellos denominan como el costumbre. Estas personas disponen de su tiempo y manos para elaboración de las mismas. A la edad de 20 años me florearon como maestro ramilletero, era soltero. Todavía en paz descansa el difunto Don Francisco Velázquez. Él era el albacea de acá, de Tosta Gutiérrez. Parte de las viejantitas. Los materiales que son recurrentes para elaborar este tipo de ofrendas son la hoja de árbol de mango, la flor de mayo, bugambilia y demás especies de flores y hojas presentes en la región o que se pueden conseguir fácilmente. Normalmente, bueno, según el tiempo ha venido cambiando. Ahora usamos hoja de mango, pero hace ya un tiempo, unos 50 años o más, era la hoja de tempisque recubierta con hoja de zapote negro, por lo brillante que es. Ahorita estamos usando hoja de mango para darle fuerza. El palenque, que es una flor, un lirio que crece muy bonito, muy bonito olor. Y flores, normalmente antes era la flor de mayo. Tradicionalmente se realizan un día antes de la festividad o al santo que se dedica, para que el día de la celebración la imagen religiosa se encuentre enmarcada por estas ofrendas. La costumbre, desde muy temprano pues se van a buscar las flores, las hojas, todo lo que lleva, ¿verdad? Y pues se ha acostumbrado a trabajar en la víspera, pues para que el mero día de su día, de su santo, de la imagen que sea, pues está todo fresco, ¿verdad? Con las aromas y todo lo que es natural, ¿verdad? Porque aquí no lleva pintura, no lleva papel, no lleva nada, ¿verdad? Sí, todo es natural. Las imágenes que se plasman en estas ofrendas reflejan simbolismos, iconografía que se ha conservado gracias a las personas que han aprendido a realizar estas ofrendas. Hay muchas figuras, ¿no? Una que aparentemente es bastante antigua, es la que le llaman el cero. Ahorita no hay ningún ejemplo de ello, pero incluso se tiene el mito de que en la cueva del ramillete, acá en el lado norte, hay grabado en la pared un ramillete con la figura del cero. Esa figura, pues en apariencia es prehispánica, ¿sí? Normalmente se hacen elementos como el sol, la luna, las estrellas, pájaros de distintas especies, un poco lo del entorno, ¿no? Y cada una, digamos, tiene un poco un significado que juntas, antiguamente teniendo un discurso, decían algo. Porque la esencia de esta práctica es una ofrenda a las deidades, a los santos, para que no haga falta la lluvia de las cosechas del año que se acerca. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.